Gracias, buenas tardes. Tanto legisladores oficialistas como de oposición dicen estar conscientes de que el país atraviesa por una difícil situación económica, por los azotes de la pandemia del COVID-19 que requiere el esfuerzo de todos los sectores. Y aunque aseguran que están abiertos al diálogo para cuando la propuesta llegue al Congreso, destacan algunos obstáculos legales. Ya a esta altura de juego los partidos políticos tienen compromisos y deben cumplirse. Entendemos que todo el mundo debe asumir algún nivel de sacrificio, que ahora le toque a los partidos políticos, no veo por qué negarse a hacerlo. Todas las propuestas que vengan en beneficio de la sociedad dominicana, del pueblo dominicano, nosotros las vamos a apoyar, independientemente vengan de cualquier partido. El planteamiento que hace el jefe de Estado conllevaría una modificación de las leyes electoral y de partidos, advierten algunos congresistas. Si pudiéramos aprovechar todo esto para mejorar ambas leyes, se cuestionan los sueldos de los diputados, de los legisladores, de los senadores. Y yo quisiera aprovechar en un momento que andamos buscando sincerización y austeridad, aprovechar por qué no, por qué no entrar al debate de la ejecución de la ley de regulación salarial, donde nosotros también lleguemos un poquito más profundo a lo que tiene que ver con el sector eléctrico y el sector financiero, que tiene sueldos de lujo. Nosotros las vamos a evaluar y lo único que vamos a analizar es si se requiere realmente una modificación a la ley electoral o si simplemente en la comisión de presupuesto podemos modificar las partidas. Para el próximo año, según lo establecido en el presupuesto, los partidos políticos recibirían 1.260 millones de pesos, que serían distribuidos conforme a lo que establece la ley de acuerdo al desempeño electoral. Todavía falta que el Ejecutivo envíe al Congreso la adenda al presupuesto con la cual quedaría en eliminado los impuestos contemplados en la ley de gasto. Es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.